La mafia incrustada en el Congreso en todos los niveles, de diputados, de trabajadores, sindicalistas, secretarias, todo. Es una mafia total. Y todo lo que se compra desde una tinta, una engrapadora o una tijera, hay un trance. ¿Por qué han ido montando a través de los años las cadenas de familia, de trance, de amigos y de todo? Y cuando cae aquí en el Congreso una administración como la de Rabé, donde trae a gente como Carlos Herrera, terminaron de afinar toda la cadena de corrupción. Le paga al trabajador y el trabajador le trae el dinero al diputado o cosas así, pues no llegaron al extremo de muadra y que depositen tal cuenta, pues eso nunca había pasado. Yo creo que no hay ningún diputado que no tenga placer de más. Y si habrá algunos es porque no se dio cuenta o porque está demasiado bruto. El trabajador se va a quitar ese clavo, se lo va a quitar tarde o temprano, porque él sí tiene la ley y los respaldes en el sentido que podía contratar a más gente. Ahí va a haber unas 100 gentes tomando café todo el día y todos cobran sueldo. Pero esa gente que no tiene que trabajar. O la invito a que vaya a Protocolo, ahí atrás en la Casa Comunicida de España, encha ahí a la parte de la Comisión de Finanzas y tiene como unos 20 escritorios donde hay tres secretarias en cada escritorio y ninguna hace nada. ¿Qué es lo que se hace en la Casa Comunicida de España? ¿Qué es lo que se hace en la Casa Comunicida de España? ¿Qué es lo que se hace en la Casa Comunicida de España? Se va a ir gente en el retiro voluntario, hay mucho temor y mucha psicosis. El temor y los rumores que corrían ayer, mientras la CICIG estaba impersonal. La gente que la debe, la teme, teme. Ya no durmieron tranquilos ayer. ¿Qué rumores había? Que nos van a capturar, que se van a llevar a un lado preso, que esto, que esto es terrible. Entonces la gente que tiene la cola machucada entra en pánico. Le cuento que yo decía, bueno, ¿y cómo es el negocio esto de los alquileres? Y ya me pasaron al norte como era. El primer mes de cada año el presidente del Congreso se quedaba con todos los alquileres. Se los traían en efectivo a su escritorio. Todos los dueños de los locales que el Congreso alquila venían a dejar el primer mes de alquiler al presidente del Congreso en efectivo. Difícil de probar, porque fue en efectivo, pero en el Congreso todo se sabe.